¿Hay colaboraciones en Camino, Próculo? Sí, bueno. Ahorita estoy colaborando con una fundación maravillosa que, así como Shakira tiene pies descalzos, yo tengo una fundación que se llama Pies con Onicomicosis, que es una fundación... Ah, pero ¿con Jorge Barón? ¿No te juntaste? No, eso era un reality, no, no. Y estuvimos también, hicimos un concierto con Calle 13, acá abajito, y ha sido... Nos llamaron para tocar con Pasabordo, pero pues como no tengo visa, no pude ir. Me llamaron también para cantar con Nino Bravo, pero a mí la gente de Más Genio no me gusta. Además, creo que él ya no estaba vigente. Y también me llamó Lady Gaga, pero no le entendí. Lady Gaga? Gaga, porque es Gaga, entonces... Claro. ¡Ay, no! Pero bueno, alguien pronto saca algo de ahí. También queríamos tocar con los Amigos Invisibles, pero esos más no se dejaron ni ver. Un poco complicado, ¿no? Es una de las colaboraciones, como que no es lo tuyo, ¿no? Se me ha entrado un poco también, sí. Está muy enredado. También queríamos también cantar con Piso 21, pero este man sufre de vértigo, entonces fuimos allá. Hasta allá no subió. Fue un poco complicado, sí. Pero ahí estamos. Están preguntando que el huascarrap, que lo definas, ¿cómo es tu género? Masculino. Masculino básicamente... Bueno, él sí es de pronto un poco asexuado, pero... Pero es algo que tú te inventaste. El huascarrap, sí, el huascarrap, yo me lo inventé, para no pagar derechos a saico y así. Y a propósito, un saludo a la gente de derechos de autor y a la sociedad del compositor, que no compone nada, pero pagan y cobran como un berraco. Y hemos estado también tocando música country, porque nosotros contribuimos con los impuestos. Entonces, le hacemos absolutamente a todos los géneros, pero el huascarrap es una mezcla de huascarrap, como su nombre lo indica. Pero no lo habían descifrado, no lo habían descifrado. Ese está como el mensaje subliminal de No te Cases. De la No te Cases, que se quedaría ahí en el subconsciente. Solo para gente y para gente. En el inconsciente. Bueno, ¿cuál canción nos despedimos, Cláculo? Una de esas. Una de esas canciones maravillosas que nos encanta. ¿Cuál sería? La Ruana Play. La Ruana Play. La Ruana Play es una canción que habla del sentido de pertenencia de lo que somos nosotros los colombianos. Porque donde quiera que yo esté, voy a ser pueblo, voy a ser colombiano. A mí eso no se me va a quitar ni con nada. Ni así me den la visa, ni nada de eso. Soy más colombiano que la changua. A mí mi mamá cuando chiquito me hizo baby changua. No me hizo baby changua. No me hizo baby changua. Por eso baby changua. Baby changua. Y la Ruana Play es para que dejen de aparentar cosas que no son. Sean colombianos, sean auténticos. No se les olvide dónde son. La Ruana Play y dice así. ¡Ay! ¡Ay! La Ruana Play es una ropa que uso. No me la hizo un diseñador. Yo me he visto como quiera. Y tengo una Ruana Play. Y no sea de marca. Allá en el pueblo yo soy el rey. No es Cherasi, ni de Armani, tampoco de Che Viñón. No es la coste, Caldysclen y menos de Luis Buitrón. No es de Gucci ni Chanel. Y no es de Doce Gabbana. Es de lana campesina. Y me la tejió mi mamá. Por eso no me preocupo. Si me miran con rencor. Porque la ropa que uso no me la hizo ningún doctor. Yo me he visto como quiero. Y tengo una Ruana Play. Y aunque no sea de marca. Allá en mi pueblo yo soy el rey. Dedicada a todos. A todos los markeros. Sí, sí. Porque tú ahora tienes mucho dinero, por supuesto. ¿Pero sabes qué marca es? Esto es hecho acá. Esto es cuero de vaca boyacense. Esto parece internacional, pero esto es de acá. Pero tú fuiste, o sea, naciste en un hogar humilde propio. Bueno, la historia mía comienza... O sea, ¿tenemos hasta cuándo? Allá porque no coge la internet, sino para hacer una llamada por Skype. Pero cuando yo vivía en la vereda de Rascateloyo, que es una... ¿Qué? Sí, sí, tengo un... ¿Dónde queda eso? Es un pueblo, como su nombre lo indica, es muy chiquito, pero picante. Es un pueblo... No entiendo la risa. Rascateloyo es un pueblo que de allá ha salido gente... Hay humedad, ¿no? Uf. Ha salido... Ah, ella ha ido, ella ha ido. ¿Qué es? Ah, ya sabemos, me entendimos todo. Es un pueblo muy humilde. Sí, caliente. Es un primo trono. Un clima tropical, dice. Y es un pueblo que ha sido marcado un poco por la violencia. ¿Hay gente ilustre de allá? Hay gente ilustre, porque al entrar el pueblo en el terminal hay un señor que ilustre, zapatos también. Ilustre, ilustre todo el día. Pero un pueblo que como lo es nuestro país completo, es un pueblo que a pesar de la violencia ha salido adelante. El pueblo era muy violento. Allá es un poco complicado decirlo, pero el alcalde lo escogen es a machetazos. ¡Ay, no! Sí, sí, fue muy difícil al principio también. Allá los gallos no cantan porque los piratean. Ha sido un poco complicado. El Cristo en la iglesia no está así, sino así, es igual, madre. ¡Ay, Dios mío! No, eso el predial no lo decía. Cuando nos dimos cuenta en los planos no había la mina. Luego la encontramos y yo empecé a explotarla a mi mamá, o sea, a la finca. Y a partir de ahí empecé yo como a vivir un poco más cómodamente. Todo eso lo van a ver en el proyecto Ruana Way, que es el Camino de la Ruana, que es mi propia serie, que en estos días estará saliendo. Sí, señor. ¿Y hablas de la tierra? ¿Es en serio, Próculo? No. ¿Se te acabó de ocurrir? A ver si algún creativo me compra el proyecto. ¿La idea? No, pero sí lo va a sacar, la tengo que sacar. El proyecto Ruana Way. ¿Algún día? Sí, algún día. Ruana Way. Si le han dado programas a otros bobos. ¿Tiene camino? Acaba de nacer. Sí, claro. Así sea en el canal de Panamá, o así sea por la señal de la Santa Cruz. En algún lado nos tienen que ver. Vamos a sacar ese proyecto adelante. Un saludo para toda la gente auténtica, porque mi idea de este personaje es un tributo a la gente maravillosa de Boyacá, de donde es mi abuelita y donde es mi abuelito también. Y bueno, porque las raíces colombianas están ahí. Un saludo para mi mamá también que nos está observando. Para las hijas de Hassan, Mariana y Juanita, que también están allá. Y absolutamente todo. Para Wendy también un saludo maravilloso que está allá. ¿Quién es Wendy? ¿Quién es Wendy? Mi entrenadora personal. ¿Qué? Ella me dijo. Muy bien. Está muy bien, le está rindiendo la chenda. Todos los días hacemos cardio. Mira, te funciona la música del cardio. No, no. Vamos, vamos, vamos. Dos flexiones. Es que no quiero que me rompen las ideas, pero vamos a sacar un álbum que se llama Zunga. ¿Zunga? Sí. Como fitness. Como fitness, pero que tenga que ver con la Ruana Play, que tiene un poquito que meter. Echando la pala. Dale, dale, dale. Pero es que no tengo aquí cómo hacerlo. Un poquito. Ya me están mirando los traseros. Los propulistas, es que sí. Tenemos regalos, Mala. Los propulistas. ¡Gracias!